Buenos días, decidí hacer vlog, pero vean, mi cara, me acabo de despertar, me trago los pelos parados, si me acabo de despertar, pero voy a estar grabando, vean tengo, estoy empaquetando de hecho ahorita, estoy trabajando en mi tienda de Etsy, bueno, así que estoy, así, eso es, todos los días, voy a tratar de hacer vlog el día de hoy, ahorita me voy a alistar, tengo que bañarme, me voy a alistarme, y tengo algunas cositas que hacer, así que, pues, hagamos eso, acompáñenme, es que me ha pensado que haga vlog y no había hecho, pero, hoy lo voy a hacer. Y bueno, mis hermosos, pues, ya voy saliendo de la casa, está súper caliente el día de hoy, súper, súper, súper caliente, y bueno, hoy vamos con Junior, aquí lo traigo, este, vamos a ir a hacer varios mandados, vamos a ir, este, tengo que pensar en el mall, Walmart, y a Walmart, Junior irá a comer, yo también tengo mucha hambre, ya, pero de hecho lo planeamos desde ayer ir a comer hoy, este, entonces, bueno, pues sí, varias cositas, así que, pues, acompáñenos hoy, que nos comien, ah, sí, a las tiendas de segunda también a lo mejor vamos a algunas, así que, hay una de ellas en particular donde no puedo grabar, porque de hecho, ya me dieron permiso, dijeron, si puedes grabar, porque tienes que, ahí, a mandarnos a avisar, para preparar toda la tienda, y así como que, ¿qué van a preparar? Eso es un borlote, o sea, claro que mejor ahí no voy a grabar, ni de broma. Ay, vean mi reloj, estoy tan contenta, traigo mi reloj nuevo, estoy tan contenta, lo amo, y traigo mi collar de tron, yay, I love my tron, collar, pero bueno, vámonos, porque hace muchísima calor, y bueno, pues, vamos aquí al mall, estamos, no, creo que no alcance ni a ver, pero, sí, ahorita vamos a ir al mall, andamos buscando unas playeras, que hicieron una colaboración de Lisa Frank con Spaniel, así que, queremos verlas, bueno, al menos, por lo que vimos en, en Instagram, se ven súper lindas. ¡Gracias! 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 ¡Oh, pero lo he's in, oh, pero ya no hay. ¡Gracias! ¿Se ve? ¿Puppy stickers? ¡Ay, de esas barras son Sofía, oh my goodness, I love this look at that hi bye, rock rock super cute oh look, they have a Riverdale one so we have awriting ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola pizza! Vamos a comer pizza ¡Qué rico! ¡Suscríbete al canal! ¡Claro que somos los únicos aquí! Acaban de abrir ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya está. 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 Y ya está.